Vivir sin agua es una lamentable realidad para ciertos sectores de Venezuela, así lo demuestra Alexander Quintero, quien a diario se resigna a obtener el vital líquido como puede. Como él, millones de personas carecen de este servicio básico y la indignación es palpable entre aquellos que no recuerdan la última vez que se dieron una ducha. Esto cuenta Jenny Acosta en medio de una manifestación en el este de la capital venezolana, un escenario que se repite en diferentes puntos de la nación. Ciudadanos carentes del recurso desde hace más tiempo han pasado de la resignación y la furia para llegar al ingenio. Cansados de no recibir soluciones por parte del gobierno, estos venezolanos buscaron su propia manera de tener agua. Una comunidad caraqueña tomó las tuberías abandonadas en un túnel que el gobierno dejó inconcluso hace años y consiguió que un manantial que pasaba por allí terminara saliendo por sus lavamanos, duchas e inodoros. Sin embargo, Geisa Fernández, una contadora de 25 años, explica que algunas personas de barriadas adyacentes han querido entorpecerlo y han causado daños al sistema de tuberías, situación ante la cual ella y sus vecinos no decaen. Como la comunidad es bastante amplia, de esa misma tubería se fueron sacando puntos donde hoy mayormente toda la comunidad se beneficia del agua. La falta de agua es tan común que el gobierno de Nicolás Maduro anunció en mayo como un logro la adquisición de 252 cisternas para surtir a más de la mitad de la población de manera puntual, a la espera de una solución definitiva. Sin embargo, no parece que sea una cuestión que se vaya a resolver a corto plazo y la única opción frente a la carencia de agua es la compra de mil cisternas más en los próximos meses, que continuaría siendo una forma provisional de paliar la escasez.